La inseguridad, el vandalismo y el deterioro se han tomado al cementerio central de Bogotá, considerado uno de los más tradicionales del país. Alejandra Parrado recorrió este monumento nacional y esto fue lo que encontró. Este, el cementerio más antiguo y reconocido de la ciudad, deja ver a través de sus paredes, mausoleos y criptas el paso de los años y el agretamiento del suelo invadido por la maleza que llama la atención de quienes no han sido invitados a estos lugares. Vemos como un monumento nacional y un patrimonio histórico de la ciudad, como lo es el cementerio central de la ciudad, se haya convertido en un foco de delincuencia. En este recorrido por la memoria difícilmente se pueden identificar los nombres de quienes reposan aquí, pues a cualquier hora del día, sin ningún tipo de vigilancia en el interior, personas atentan contra el patrimonio del cementerio, robando desde las letras hechas en bronce hasta los bustos de próceres de la ciudad. Yo hace más de tres décadas estoy viniendo al cementerio central y veo cómo van desapareciendo estas piezas. El consumo de drogas, la prostitución y los robos a los visitantes son cada vez más frecuentes. Muchos de los habitantes de calle rezan a sus santos y hasta se reúnen para beber licor. Demasiado atraco. La verdad, ya nadie quiere entrar al cementerio central. La gente que viene y entra es porque no sabe la inseguridad que hay adentro. La responsable de la administración del cementerio es la unidad administrativa de servicios públicos de la que estamos esperando respuesta.